Y el Ejército Nacional intensificará los operativos en el departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando y el abigeato en esta zona de frontera. Se ubicará un nuevo puesto de mando de control unificado. El Ejército Nacional se comprometió ante el Viceministro de Agricultura y los ganaderos del departamento de Arauca a intensificar los operativos en la zona de frontera con Venezuela para contrarrestar el contrabando de ganado en esta región del país. Lo que busca esto es simplemente tratar de minimizar este aspecto del contrabando. La Alcaldía nos ha pedido el apoyo en asistencia militar para que aumentemos y apoyemos precisamente a la policía en este tema del contrabando. Y pues vamos a hacer ese esfuerzo por parte del Ejército Nacional en ayudar en el tema del contrabando. Las fuerzas militares en el departamento de Arauca han recibido apoyo del Comando Central en aumento del pie de fuerza. Hemos venido recibiendo en el transcurso del año un fuerte apoyo del Comando del Ejército en hombres. Precisamente esta semana estamos incorporando 1.020 soldados más regulares que entran a las filas del Ejército Nacional, más 820 que incorporamos en el mes de septiembre, son 2.000 hombres. Y pues en eso el Ejército viene apoyando al departamento en teniendo las necesidades y que la seguridad cada vez tiene que mejorar más. Aunque en algunas partes del departamento de Arauca hay limitaciones de comunicaciones, el Ejército está presente en estos sectores. En partes hay limitación de comunicaciones, nosotros tenemos los equipos y los medios para garantizar las comunicaciones en todo el departamento de Arauca, pero a veces lo que se nos dificulta es la comunicación de las personas que habitan en algunas regiones, que quieren denunciar hechos y pues no tienen, ellos son los que no tienen la facilidad de esas comunicaciones, porque en la parte oriental del municipio de Arauca y de Crao Norte no hay señal de celular en la mayoría de las veredas, y entonces ellos no tienen cómo comunicarse y cómo denunciar de pronto situaciones que se les puedan estar presentando, pero nosotros sí tenemos nuestras comunicaciones internas que las podemos garantizar. Para contrarrestar el contrabando y el avejato, se trabaja en coordinación con la Policía y la Armada Nacional en la zona de frontera. Este es un esfuerzo que es de todas las autoridades y precisamente en esta reunión que se viene haciendo con las diferentes entidades del departamento, con la Armada, con la Policía, con el personal que vino de Bogotá, el viceministro de Agricultura, el ICA, el INVIMA, el Banco Agrario y Cancillería, pues estamos revisando precisamente las quejas que tienen los araucanos con relación al tema del contrabando, es la articulación de todas estas entidades para tratar de minimizar esta situación. Hemos generado algunos compromisos y dentro de esos compromisos lo primero es que nos tiene que funcionar el puesto de mando unificado donde todas las autoridades pongan de su parte. Si todos no hacemos parte de ese tema, pues simplemente el control de contrabando no va a funcionar. Y lo más importante, también el aporte de los araucanos, que no seamos partícipes de esa cadena del contrabando, porque si estamos comprando contrabando, pues el contrabando va a seguir. Pero todos vamos a aportar incremento de los controles por parte del Ejército Nacional, la Policía Fiscal y la Donera, pues tendrá que también tomar sus acciones y sus controles necesarios donde nosotros los apoyemos para que se minimice este tema. En el departamento de Aroca se ubicará un puesto de mando unificado para esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando y el hurto de ganado.